¡Martillo maldito! El patrón no te planta mucho esbirro al principio Entonces el martillo, él se sube a armadura La armadura, esto solo funciona contra guerreros Sobre todo guerrero control y sacerdote Él se sube muchísima armadura Y tú lo que necesitas es garantizarte que vas a tener daño para bajarle ¿Cómo consigue eso? Con el martillo maldito Martillo maldito de garantizas que siempre vas a tener daño disponible A ver aquí, ¿qué hacemos? Si tiro firley Si me saca la pava de armadura puedo tirar Armas muertes de piedra y troj La otra opción es lo que hemos dicho antes Esto es de caer el gol endotécnico Pero antes de caer el gol endotécnico es menos probable Si es que empezamos con Finlay Brujo, brujo me gana la partida Brujo Pues bueno, disparo firme también es una buena opción Es la segunda mejor opción Después de brujo, ¿vale? Estoy en racha, ¿no? Desde que he empezado con este mazo de... De chamán Voy a verlo ¿Cuánto llevo? ¿Por qué no me sale? En el Death Tracker Fijaos, no lo ha matado Y lo más importante Lo ha debilitado Y no ha debilitado lo importante que es el troj Igualmente prefiero mantener la vida para el troj de túnel ¿De acuerdo? Esta es muy importante Si me tira el colito del dolor Voy a querer tirar el alma a muerte de piedra Porque con esto son... Muchos daños Igualmente el denegar del robo Probablemente sea más importante Aparte, no pierdo el birro de mesa Cosa que eso también me da mucho daño por turno No sé sinceramente qué hacer Si matar el acólito Rabioso de mente, vale Patrón con firme Ese bicho también me puede hacer mucho daño Lobo Vale, puedo tirar esto y lobos Lo buenísimo de esto es que no hay camorra No hay camorra, eso es genial Puedo tirar este turno Troj y lobo En el próximo choque A este para rematarlo Poder de héroe Y en el siguiente martillo maldito Pierdo el tema de tirar martillo maldito En el próximo turno Pero invierto mucho en mesa Yo creo que merece mucho la pena Aparte, el patrón no tiene forma de lidiar Con este troj de túnel cómodamente Y bueno, este va a sobrevivir Se va a sobrecargar la fiesta, etc Wow Eso es bueno Se lo voy a tradear Quiero que este se siga vivo Segundo martillo maldito Excesivo Podría tirar arma Muerde piedras Pero creo que el daño que pierdo del arma Es mayor que el del Malabarista Espero que no tenga El hacha Que no tenga ningún arma Porque eso me da mucho daño A mí Perfecto Por cierto, esto se lo voy a ignorar Me da igual que empiece a robar cartas Como un cerdo Ya ha llegado ese momento En el que Smork Es demasiado poderoso para él Y estos son 5 daños ¿Qué win rate tienes con este mazo? Hoy, 100% Literalmente En serio Quiero ver las estadísticas ¿Por qué no salen? Ranked This week 10 partidas llevo Un 10-0 llevo Vale Se veía perfectamente Pero estoy ciego Vale, ahora tenemos Muerde piedras Hombre, sin daño no nos quedamos El problema aquí Es los efectos de torbellino De la imbécil esta Quizá debería matarla Con un golpe de la murde piedra Voy a matarla, ¿eh? No quiero que se descontrole La situación Igualmente me ha dado Un poquito de control de mesa Etcétera Aquí no sé Yo creo que debería tirar Poder de todos los turnos Es daño de gratis Este ahora mismo puede salir peor Con este No, de hecho va a salir 100% peor Porque o bien le gata Le atacar el grito de batalla O bien Pega ¿Veis? Este es de los pocos escenarios Donde es peor el malabrista de llamas El malabrista de cuchillo Pero ya habéis visto En otras partidas Donde este ha sido Jodidamente útil Vale, eso le mete Un poquito en la carrera Al daño Pero vamos Ya le he ganado Bastante ventaja El problema es que tengo aquí Dos cartas muertas Joder ¿En serio otra carta muerta? Rafa de lava ¿Es letal? ¿Ráfaga? Diría que sí Esos son Siete Perfecto, justo ¡Qué suerte! ¿A dónde te queda Rafa de lava? Un pijo suerte Tengo tres cartas Que no necesito absolutamente Para nada ahora mismo Ya tocaba que saliese Una que sí sirve Tocaba porque el mazo Está hecho así Vale Me lo quedo todo Son albirros Si es que no quiero nada más No hay nada mejor que esto Es decir, mientras que caiga En Eroly quiere es birro En late quiere Martillo maldito Y finirse resizo Ya está Empiezo con Troth Que sobrevive a la pasiva Sobre todo por si es un mago escarcha Lo peor que puede hacer es ver mi Sobrevive al poder de héroe Quería decir Si es que se gaste Esta descarga de escarcha Aquí está muy bien Porque ha gastado moneda Y ha gastado un hechizo de coste 2 Por mi es birro de coste 1 Aquí Totten Golem Probablemente es lo mejor Tradea con cualquier birro Que me saque él Perfecto Si, parece que es Freeze Pues tengo muy buen comienzo Contra Freeze Eso me satisface Mejor counter para este mazo Probablemente el mazo más sólido Contra este es Druida Druida es jodidamente bueno Contra este mazo Curiosidades Creo que no me enfrenta Ni un solo Druida Efectivamente No me enfrenta Ni un solo Druida Casalidad Vale Voy a sacar Troth Porque posiblemente Quiera tirar la ráfaga de lava El próximo turno No lo puede No tiene objetivos interesantes De tirito No es copiar Como suponíamos Por si vaporizar Barrera de hielo Efectivamente es Freeze Freeze confirme Pero tenemos mucha mesa Le queda otro turno ya Para el tema del Del orador del sino Aquí el martillo Maldito es muy importante A ver si lo robamos Bola de fuego Esa bola de fuego Me hace pensar Muy seriamente Que no tiene Que no tiene el combo Así que voy a ir all in Con todos mis esbirros Normalmente habría aguantado Un poquito los esbirros Y demás Pero Esa bola de fuego Me hace Me invita a pensar muchísimo Que no tiene el combo Porque si tiene el combo Te ahorras Por tres daños Te ahorra la bola de fuego ¿Veis? No tiene el combo Combo me refería Ahorrarlo Que si no No va a descarchar ¿Vale? ¿Qué digo? Si sales de poder con hechizos Tiro ráfaga de lava Pero igualmente El tema de jugar a mesa Me interesa bastante Ya que ahora mismo No tiene remover al bestia Es decir Ahora lo peor que puede pasar Es que tiene ventisca Pero igual Esto ha ganado dos daños Así que es verdad Pero con esto ya ha ganado uno Este podía pegar Espíritu feral Vamos a ver 4, 5, 6, 7 5, 6, 7 Vale Está bien ¿Puedo con hechizos? No Quizás Lo he hecho mal Lo he hecho muy mal Sí Lo he hecho muy mal Porque tenía que haberme aguantado Esa carta por fogonazo Me he hecho un overextended Súper impresionante aquí Pero bueno Últimamente Bien Perfecto Lo que iba a decir Últimamente los magos Suelen tener solo un Un fogonazo Y En este caso Y era poco probable Que lo tuviese Pero Aún así Estaba simplemente Barajando posibilidades Ha sido mal play Vale Vale Pues ya le he matado De hecho es que tengo daño con mesa ¿No? Sí Freeze Tengo entendido que también es buen enfrentamiento Por eso Porque nosotros somos demasiado rápidos Está embalado Pues sí 12-0 llevo Un rico 12-0 voy ¿Qué quitas para poner Totem lengua? Quito Eh Una Un choque de lava Descarga de relámpagos Contra guerrero No sirve Tenemos espirros de coste bajo Que es lo que queremos siempre Choque de tierra Genial Va a ser útil seguro Contra cualquier guerrero Denegamos armadura Denegamos robo Denegamos provocar Va a ser útil seguro También es verdad Que los últimos Todos los guerreros Que nos hemos enfrentado Hasta ahora No han solido tener No han tenido ninguno El hacha de guerra Ni en turno 2 Es que Hay que tener siempre Los pies sobre la tierra Es decir Si puedes tener muy buena racha Pero A veces la buena racha Es también que tienes buena suerte Entonces tampoco hay que fliparse demasiado Lo más importante Para mí siempre En el balance Al final Iniciar una partida Es el balance ¿He jugado bien? Si la respuesta es sí Perfecto tío Es decir Aunque hayas perdido Si tú crees que has jugado bien Perfecto Cosa muy importante Si crees que has jugado bien Y aún así era imposible Haber ganado Entonces tienes que plantearte Vale ¿En qué coño he fallado? ¿Qué es lo que podría haber hecho Mejor realmente? ¿Cuál ha sido la cagada real? Vale Aquí me estoy planteando Seriamente tirar por el dere ¿Por qué? Estas dos cartas No las voy a usar ahora Entonces Si no tiras en nada Tengo tanto abusón Como totem lengua de fuego Planto una buena mesa Para el tema del totem lengua de fuego Malabarista de llamas Va a caer fácil Así que yo creo que sí Voy a tirar Voy a jugar lento Estoy contra guerrero Perfecto El provocar El provocar es jodidamente El mejor que podía haber salido Por el tetam En el totem lengua de fuego Se lo va a tener que comer Este sí o sí Si tira el colito Lo limpiaré ¿Vale? Tanto con el totem lengua de fuego Como el abusón Me interesa mucho Casi más que el silencio El silencio lo prefiero más Para quitarme un provocar Que me resulte Que me haga gastar Muchos recursos Así que como hemos dicho Lo vamos a limpiar Me dan ganas De tirar el gnomoparia Con moneda No lo sé si debería Es la pregunta importante Le queda otro turno Para la camorra Yo creo que sí Que debería hacerlo No tengo buen plan Del futuro No tengo martillo maldito Y voy a ganar Posiblemente Esto me haga ganar Daño Porque lo más normal Es que él quiera matar aquí Si se gasta Un ejecutar O un aire interna En un totem Pues imaginar No sobra decir El value Que tendría eso ¿No? Y ahora mismo Hay demasiados objetivos Con el que matar En armas Y es que creo Que va a salir bien Torbellino La peor combinación Con diferencia No he jugado Al tono A torbellino Claro Que es que ni siquiera Sabemos si es patron Esa es otra Torbellino Me rompe Mierda Torbellino Vale Necrófago Que es similar A torbellino Pero tenemos Choque de tierra Tenemos choque de tierra Que grande chaval Vale Es patron Por cierto ¿Tradeo? Nah Es que si tiene Otro torbellino Entonces si me Nah, nah, nah Pierdo daño Face Mierda Eso es un problema Muy serio Probablemente Le dé prioridad Limpiar eso Depende De la cantidad De recursos Que tenga que dejar Para limpiarlo Nah Se está quedando Sin manos Gente Eso es bueno Podemos jugar A control de mesa Es decir Se está quedando Sin todas sus asquerosidades Para hacer el combo De ira De Marginete Puedo limpiarlo Vale Vamos a tirar El conocimiento Bien Esto es lo que andaba yo buscando El problema es que en el próximo turno no lo podemos jugar Eso es lo malo Vale Abus Solo prefiero al jinete Porque puedo sacar totem Y cuanto más poder de bretire ahora mismo mejor Porque ahora mismo estamos muy a mesa Esta partida se ha convertido en bastante mesa Buenas noches Filing Quería decirte que llevo un año jugando a Hearthstone Y desde el primer día Si no te diariamente Eres un tío de la hostia Se te ve muy buena gente Y además da gusto verte jugar Porque lo explicas todo al instante Si antes se han quejado De que hago eso Pero bueno Yo Fiel a mi estilo Y de una manera amena Con lo que se entiende todo el mundo Lo que me sigue flipando Es que todavía te extraña Y que la peña te conozca Y que eso te mole Créetelo Porque valen mucho Y pero siguen Entiendo la humildad Que te caracteriza Un abrazo enorme tío Un abrazo enorme A ver Sigo flipándome Porque obviamente Genial ¿No? Que la gente Este contigo tanto Vale Esto es jinete y tradeo Esto puede convertirse En muy peligroso Y ya hemos dicho Estamos a mesa No o no También le cuesta mucho escalar Es que el torbellino Es lo que me rompe De todas maneras Tengo un rayito Por si se va Las cosas de las manos Yo creo que no debería Perder daño Si no es estrictamente necesario Fijaos Este rayito No lo voy a echar por tempo No me interesa Me puede interesar Para control de mesa Me puede interesar Para cuando salga El poder de totem de hechizo Uff Torbellino Torbellino o rayito Si es que no hay más El próximo turno Lo tenemos que ocupar Casi seguro Torbellino Vale Pues rayito Lo malo es que trago Cuatro daños más De lo que sería De lo normal Pero bueno La carrera cabeza Igualmente la tengo ganada Igualmente No sé si me va a rentar Aguantar Tragar de ese daño Son cuatro Dos Posiblemente Es que a ver Esto es muy importante Gente Porque Matar esto ahora Me da turno Pero esto es daño Que quizás sea Decisivo para letal Creo que voy a aguantar El hechizo Prefiero morir Por codicioso A morir sin daño Soy un mazo Face No puedo morir Sin daño Voy a aguantar Un turno mínimo Y es fácil Y es fácil Que el próximo turno Tonde que Si no Entonces este turno Ya sí que tiro aquí Intento aguantar Veis que Ahora mismo No tendría Ni siquiera letal Hostia Pues no Son cuatro No Mal asunto este Vamos a ver Perfecto Provocar Vale a ver Cuatro Y tres Siete No lo mato Vale pues Ahora sí que voy a tirar El rayito De todas maneras Ahora sí que tengo mesa Que ironía Podría haber ido A matar la trituradora Pero No me renta Ir tan controlero De mesa Vale Hay que arriesgar Un poquito más Ahora mismo Él no tiene forma De matarme Ninguna A no ser que tenga Ira intenta Y groma Cosa que es jodidamente Improbable Porque debe de tener Una en mano Y la otra tortequeada Ganaría esta partida E igualmente Si tanqueara daño De hecho perdía Era más probable De perder Por el último aliento Perfecto No tiene Traganieve Hostia que mal Hostia que mal El puto traganieve Puto de RNG De la trituradora Ah necesitamos Trotequear letal Necesitamos Tres daños De hechizo Perfecto Ya hemos ganado Eh ¿Cómo lo hago? Aquí Si sabe Si da lo mismo Estoy nervioso Wow Justito Y seguimos Con la racha De victoria Gente ¿Cómo vamos ya? ¿13? ¿Son 13 o 12? 13 13-0 Vale Contra brujo Interesante Hacía tiempo que no nos enfrentábamos a un brujo Contra brujo solo quiero el troc Los otros hechizos no me sirven para nada Bueno no me sirven para nada No son tan útiles Sobre todo A saber Zo Esta es otra Zo también es un enfrentamiento desfavorable Pero el que no haya sacado nada de este turno Me alienta mucho Ahora tenemos muy buena curva Con gol entotémico Y descarga Tenemos martillo Maldito con moneda Vale Esto es muy bueno El tema del reno Diría que es buen enfrentamiento Veis aquí vais a ver Por qué el choque de tierra es bueno Y es por el tema del draco El draco muere Es decir Se gasta un coste 4 Y un coste 1 Aquí podríamos plantearnos seriamente Estirar el choque Aún así yo creo que es más útil De la otra forma Aquí no sé Si golpea Tradearé Si no no De todas maneras Tradear no va bien ¿Veis? Puta mierda Voy a tradear ¿Vale? Aquí Este sí Y este tradeo O si me interesa Me interesa Porque me puede limpiar estos dos Pero si tiene cólera demoníaca Pierdo dos a cabeza Lo normal es que no haya robado Cólera demoníaca Así que voy a tradear ¿Vale? Hijo mío Podría haber ido a cabeza por una vez Igualmente está bien Porque a la larga se supone Que he hecho más control de mesa Con el demoníaca Me voy a cagar en su vida Genial Pues estoy jodido Bueno tenemos martillo maldito Que eso es muy importante también Puedo tirar habilidad Ica malabarista Nada Con esto gano muchísimo más daño Debería tirar malab... Esto ya Esperemos que lo tenga Moco Si no estoy jodido Y fijaos que he dicho Que es un enfrentamiento bueno Pues... El endling no ha sido bueno Malabrista El jefe de la onda de abril Es un espirro extremadamente bueno Contra mazos agresivos Contra espirros pequeños Mejor dicho Puta mierda Tiene el moco Tío Yo no lo puedo creer Este tío ha tenido Las tres cartas idóneas Contra mi mazo Así no Así no se puede ganar Muy difícil ya ganar esta partida Impresionante tío Es que habéis dado cuenta Las tres únicas cartas que ha jugado Son extremadamente buenas Contra mi mazo Venga Más cosas buenas Más exclusión de abril Hace que la mesa No la pueda ganar Porque te van a sacar Muchísimo valor Con una sola carta Absolutamente Las cuatro cartas Todas buenas Contra mi mazo Estoy por rendirme Estoy por rendirme ¿Cómo va el tema este De boostear? Tres Siete Diez Nada No voy a ganar Ni de coña Gana esta partida Voy a intentarlo Con hechizos Si se cura Pues bien Si se cura Pues me rindo Sanabot Mientras que no juegue reino Hay posibilidad El segundo martillo Maldito me da la partida Chao senpai GN Suerte con la rachita Bueno la rachita Se ha ido a la mierda Ahora mismo Vale esto me da más daño A cabeza Lo quiero Esto es jugar Carrera contra Reno Jackson Reno Jackson Necesita su render Succionar Vale No debe de tener Reno Jackson Si hace esa jugada Con lo cual Hay una mínima posibilidad De ganar esto Nomoparia Esto lo quiero Para aún provocar Si juega Si pillo yo Espirros Con los que ir a cabeza LOL Tiene letal Eso si que no me lo esperaba Lel Bueno pues Good game Well player Me ha matado El antes Es decir Yo creía que perdería Por falta de recursos Este tío ha tenido Literalmente Todo bueno Excepto quizás Succionar alma Aunque no ha sido Tan importante Todo lo demás Ha sido muy decisivo En este enfrentamiento Pues nada Toda la buena suerte Que he tenido acumulada En las otras partidas La acabo de perder En esta Rip racha Lleva a 13 victorias Número de la mala suerte Si lo dice la gente Será por algo ¿No? Pala secreto Es buen enfrentamiento Fijaos Argenta Gusano Aunque no aproveche El quito de batalla Quiere esbirros Al principio Quiere fucking esbirros Te lo quedas tío Así de simple ¿Selfir de Milderton Siempre buscando cazador? No Siempre buscando Brujo Brujo primero Y luego cazador Malabrita Lo más no Aquí no sé Hasta qué punto Invertir en mesa Voy a tirar Totten Yecto Mejor Voy a jugar En torno a consagración Él ha gastado La moneda Este tradeo Está bien Voy a tirar Abusón Y voy a tradear Porque este tradeo Ya me sale a mí mal Aunque me haganla así Quiero matar al minibot Para hacer que este sobreviva Este es muy valioso Ahora mismo Y hago que no se me descontrole La situación En caso de mala Mala combinación Preparación Vale Posiblemente Tire chiporrote a cabeza Si no sale nada mejor Pues sí Yo creo que sí que debería Chiporrote a cabeza Gano un daño mal No sé Es que el totten Tampoco está mal Más con el totten este Gano más mesa Venga vamos a tirar el totten Otro El de hechizo Es que ahora Ahora que mata Supongo que le da la prioridad A esto ¿no? Pero es que claro Esto sobrevive Este es el de poder Con hechizos Con lo cual es genial ¿Por qué solo un choque de lava Y dodo Hay Porque tiene muy poco daño El choque de lava Fijaos que el totten lengua de fuego Acaba de aportar el mismo daño Y joder ¿En serio? Pues voy a tirar estos face A ver si sale 7 al menos 5 Genial La segunda peor Esto es para tottequear martillo maldito Si tottequeo martillo maldito Jeje Si no pues Me echamos las risas Oh es midrange Y tiene sanación Que mal que estoy robando Tío Tengo 3 cartas que ahora mismo No las quiero usar Genial Tengo 2 jinetes de argentas Así es que voy a aguantar El sargento gusón Super turno ¿Habéis dado cuenta La mierda de turno Que acabo de hacer Este y el anterior? Esto normalmente no pasa Acaba de pasar Un poco de pedido Ah Que pro que eres amigo mío Acabas de tener La mayor suerte de tu vida Contra mi mierda de robo Me saludas por si van Es en serio Pero si eso no aporta casi nada Top deck Que significa Top Es decir Lo más de arriba De jugar al Lord Todo el mundo lo sabe Lo que es top Deck Del mazo La carta más arriba Del mazo La última carta que roba El top deck Su top deck Es esta carta Va a entrar en el chat Da igual Si estoy robando con el culo Da lo mismo Joder Sigo sin robar el martillo Nada voy a perder Que malísimo el robo En serio El nuevo Deadwind Si no está mal Sinceramente no está mal No está mal Sinceramente no está mal Dad sobrecarga ¡Lol! ¡Qué codicioso! Y sí que es verdad que el tío está en el chat ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal!